Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Prostaguana, un producto que elimina células veninas cancerígenas de más de 12 tipos de cáncer, quistes, infección e inflamación de próstata, presenta... Damas y caballeros, aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico con su naturalista internacional dominicano, don Héctor Durán. Damas y caballeros, pues aquí ya nos encontramos en su receta médica correspondiente al día de hoy. Así es que, papel y lápiz. Hoy le traemos batido de piña y jengibre para perder peso. Preste mucha atención. Gracias a las propiedades saciantes y termogénicas de sus ingredientes, el batido de piña y jengibre es una opción muy adecuada para bajar de peso mientras cuidamos de nuestra salud. Este batido de piña y jengibre es de gran ayuda para perder peso porque sus ingredientes son bajos en calorías, pero cargados de nutrientes. Lo mejor es que mantenga sanciado tu cuerpo durante el día, durante mucho tiempo y tiene un sabor delicioso. Recuerda que nunca debes sustituir toda una comida por este o cualquier otro batido aunque es rico en nutrientes, tu cuerpo requiere elementos muy variados. A continuación, te contamos los beneficios de la piña y el jengibre. El primer ingrediente de este batido de piña y jengibre tiene un alto contenido en vitamina C y fibra con muy pocas calorías. Una taza de piña fresca, dígase 150 gramos, es un gran complemento para un desayuno saludable o un snack durante la tarde, la piña es una fruta ideal para perder peso ya que no contiene grasa y tiene una baja densidad de calorías. Una taza de piña contiene alrededor de 80 calorías, es suficiente para mantener los niveles de energía estables y evitar esos molestos ataques de hambre que le produce durante el día, le brinda saciedad. La piña contiene un 87% de su peso neto que es agua, esto significa que te ayudará a estar hidratado en días de mucho calor sin tener que incluir refrescos o bebidas con edulcorantes artificiales. Y por último, la piña contiene una senzima llamada bromelina que ayuda a mejorar el proceso de digestión. Damas y caballeros, pues nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con la segunda y última parte de esta receta médica del día de hoy. Adelante. Dominicana es más que cazabe y mangú, más que arroz y habichuela, es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida somarriza que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Presentamos tratamiento 100% natural para la Aitriski, Aitrosis, Rheumatoide, es una enfermedad degenerativa por lo general de la tercera edad. Es un problema crónico que además de afeitar las articulaciones de los dedos, muñecas, rodillas, pies, hombro, cuello, espalda, cadera y otro tejido del cuerpo, se caracteriza por dolor e hinchazón, deformidad, rigidez, mejora los síntomas y dolores articulares, otro producto de su canal de la salud, por un dolor menos y una vida mucho más sana. Bueno, bien, recuerda que una buena digestión evitará que los desechos y las tocinas se acumulen, ocasionando inflamación y kilos extra. Vámonos con los beneficios del jengibre, la parte medicinal, la parte importante de ese afrodisíaco, de ese peitorante, de esa raíz, este batido de piña y jengibre nos encanta porque casi no aporta calorías. De hecho, el jengibre es un alimento termogénico, es decir, aumenta la temperatura del cuerpo y ayuda a acelerar el metabolismo, por lo que quema la grasa. El jengibre también te puede ayudar a sentirte saciado, a bajar un poco ese deseo de comer, lo que a su vez reduce el consumo de alimentos. Por eso está considerado un supresor del apetito natural. Los supresores naturales del apetito son seguros y no causan un efecto en rebote. El jengibre suprime el cortisol. El cortisol, usted se preguntaría, ¿qué es? Es una hormona esteroide necesaria para la regulación y movilización de la energía. Sin embargo, los niveles altos de cortisol aumentan la cantidad de grasa abdominal acumulada en el cuerpo, en el abdomen, lo que ocasiona aumento de peso. El consumo de jengibre también tiene un efecto positivo en los niveles altos de colesterol, que a menudo se atribuyen a la obesidad. El jengibre ayuda a reducir significativamente los niveles de colesterol sérico y hepático, es decir, que es bastante importante. El jengibre tiene un efecto beneficioso para el sistema digestivo general, pues ayuda a regular el movimiento de alimentos a través del estómago y los intestinos. Vamos a batido de piña y jengibre. Ya verás que es súper sencillo, también es económico, también es delicioso. Lo mejor es que incluye muy pocos ingredientes, por lo que no hay pretexto para no aprovecharlo. Pues bien, damas y caballeros, vámonos a los ingredientes. Una taza de piña fresca que tenga 150 gramos, una cucharadita de jengibre rallado de 5 gramos, un vaso de agua de 250 miligramos, todos a la licuadora. Ese jugo le va a ayudar a saciar el hambre, vas a bajar de peso, el diurético y también quemagrasa. Finalmente, es recomendable consumir este batido de piña y jengibre. Al momento, pues, la piña no se debe de guardar cortada, pelada, abierta, porque tiende a oxidarse en muy poco tiempo. Ya, qué sé yo, diría yo que a la hora, a las dos horas, ya está oxidativa, al igual que la manzana, se oxidan, porque tienen muchos nutrientes, porque tienen mucha vitamina, y pueden perder efectividad para combatir los radicales libres. Damas y caballeros, pues, hemos llegado al final de esta, su receta médica correspondiente al día de hoy, esperando que hayan aprendido algo. Vamos a compartirla con sus amigos, familiares y relacionados. Inscríbase en nuestro canal. Cada día recibirá nuestra receta médica, donde ayudará mucho a su salud. Será pues, hasta entonces, vámonos con Cristo en nuestro corazón. Feliz tarde para todos. Dios le bendiga siempre. Este espacio fue presentado por Prostaguana, un producto que elimina células veninas cancerígenas de más de 12 tipos de cánceres, fibromas, miomas, quistes, infección e inflamación de próstata, otro producto de su canal de la salud por un dolor menos y una vida mucho más sana. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!